ADP impulsa Seminario Internacional para Apoyo Modificación Ley General de Educación. Anuncian seminarios sobre la gobernanza del Sistema Nacional de Educación con la participación de expertos de Chile, Colombia, Uruguay y Costa Rica. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, preocupada por la transformación del sector educativo dominicano y la sostenibilidad del mismo, está impulsando la realización de un seminario internacional sobre la gobernanza del Sistema Nacional de Educación. Para el mismo, que se efectuará los días 10 y 11 de agosto venidero, la ADP, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional y la Internacional de la Educación para América Latina, de manera conjunta, trabajan intensamente en la realización de este seminario en el marco de los trabajos que realiza la Comisión de Revisión de la Ley General de Educación, número 6697. Durante dos días consecutivos, en el Salón Multiusos de la Regional Metropolitana del Infob, expertos internacionales de Chile, Colombia, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana compartirán experiencias y reflexionarán sobre la estructura de gobernanza del Sistema Nacional de Educación. También conocerán y debatirán a fondo los temas y elaborarán propuestas que sirvan de referencia en la revisión de la Ley General de Educación no 66 a 97 de la República Dominicana y obtener insumos que podrían incorporarse a la revisión de esta ley. Otro objetivo clave es debatir los niveles de descentralización y autonomía contemplados en la Ley 247.12 de Administración Pública y la Autonomía y la Estructura del Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana con relación a la estructura de gobernanza del Sistema Nacional de Educación. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, destacó la importancia de este encuentro internacional porque permitirá reflexionar sobre el modelo más pertinente e idóneo que debe establecerse por ley de la estructura de gobernanza del Sistema Nacional de Educación. El presidente del Gremio Magisterial Dominicano explicó que este seminario busca crear y fortalecer consensos en torno a aspectos específicos de la estructura de gobernanza del Sistema de Educación, así como la estructura y funciones del Ministerio de Educación, la descentralización del Sistema Nacional de Educación y del Presupuesto Nacional de Educación, la participación directa por voto individual o indirecta o institucional, la articulación del Sistema Nacional de Educación con las municipalidades y sectoriales en el territorio. Vamos a reflexionar a la luz de la experiencia de Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay cómo debe darse la articulación y coordinación entre los Ministerios de Educación, de Educación Superior y de Cultura, y la educación técnico-profesional, manifestó Hidalgo. Durante el seminario se realizarán conferencias, paneles y debates, así como intervenciones de los participantes que enriquecerán la experiencia y permitirán el aprovechamiento del mismo. Profesores y dirigentes de la ADP se congregarán en los centros INFOC, ubicados en diferentes localidades en todo el país para participar de manera remota en el seminario. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!